Salamanca Ay, gitano, gitano Que va por el mundo entero Cantándote a verano Con el sombrero en la mano Como al de la crema Pero no me debo Salamanca Salamanca Bendita De cositas bonitas Tienes tesoro De tu hoyero Salamanca Bendita De cositas bonitas Arte flamenco Toro y torero Salamanca Campero Toro toito Fielero Con divisa Verde y blanca Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero Cuanto te quiero Mi salamanca Ay, dale Como una cacampera Mi cantaba como una cacampera Cruza por España entera Con el arma por fandango Ahí y el corazón por bandera Con el arma por bandera ¡Ay que te quiero, te quiero! ¡Ay que te quiero cuanto te quiero! Pero, ay, mi salamanca